Quizás un cuento te animará Se llama el Percebe Feo Una vez hubo un Percebe Feo Era tan feo que todos se murieron Fin Ay, mírala cómo llora Ah, no, lo está disfrutando, qué perra Se fue la luz mientras grababa Todo lo que se hace lo llevo La chinga, ay, cabrón, una cucarada Y volvemos con nuestro noticiero llamado La Verdad es Dura, pero es más dura la verdura Hoy vamos a hablar sobre el Skiakaki Colarev, estamos grabando sin calama Animusista Tuxi Animusista Tuxi Imusisata Tuxi ¡Cula, nazista! ¡Sí, nazista! ¡Ábrete, sésamo! Hice todo lo que podía. Anda, reina, date una vuelta. Si te necesito, te chiflo, ¿sí, mi amor? ¡Eh, Shrek, espérate, espérate! Hay que hacer las cosas bien, ¿no? ¿Ahora de qué estás hablando? Tienes que esperar a que el obispo diga la frase de... ¡Que hable ahora o calle para siempre! Y es cuando tú dices, yo me opongo. ¡Ay, no tengo tiempo para eso! ¡Ay, espérate, no seas necio! Escucha, tú amas a esa mujer, ¿no? Sí. ¿Quieres abrazarla? Sí. ¿Complacerla? ¡Sí! ¡Dale, dale toda tu ternura! A las cebas les gusta lo cursivo. ¡Ah, está bien, ya entendí! ¿Y a qué hora dirá esa frase? Hay que entrar a ver. Y por el poder que se me ha congelado... ¿Qué estás viendo? Todo el pueblo está ahí. ¡Están en el altar! ¡Tanta cachucha ya dijo la frase! ¡Y yo aquí perdiendo el tiempo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.